El tema de hoy, ¿iré a la cárcel si soy detenido por un DUI? Oh ya, sí, manejando bajo la influencia es un delito, no es una infracción de tráfico, es un delito bajo el código vehicular sección 23152 y eso conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado por la primera ofensa. La segunda ofensa conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel y por cada ofensa se pone peor y peor y peor. Ahora, cuando usted es parado por manejar bajo la influencia, el policía va a querer hacer una serie de exámenes de sobriedad para determinar su nivel de alcohol en su sistema. Después, basado en eso, el policía va a embargar su vehículo y definitivamente lo pudiera arrestar. Y la probabilidad es alta de que si usted está tan mal físicamente que ni se puede levantar porque está tan borracho, pues definitivamente lo van a arrestar. Si usted sopla en el alcoholímetro y le sale más del .08, el policía definitivamente lo va a arrestar, lo va a llevar a la cárcel, le van a posiblemente sacar sangre o lo hacen soplar en otro alcoholímetro, pero sí fuera arrestado y sí quedará en la cárcel. Ahora, en la mayoría de las jurisdicciones, en la mayoría de las jurisdicciones dejan salir a las personas después de unas ocho o nueve horas y le dan una fecha de corte. Pero eventualmente cuando el caso penal se maneje, la probabilidad siempre existe para ir a la cárcel por conducir bajo la influencia. Obviamente en nuestra oficina, porque hemos resuelto más de 5,000 casos aquí, hemos podido tener buen éxito en evitar sentencias de cárcel para nuestros clientes, pero definitivamente, definitivamente conducir bajo la influencia es un delito, por eso yo digo los códigos. El Código Vehicular de California, sección 23152, esto conlleva una pena potencial de hasta seis meses de cárcel. So, si usted ha sido arrestado o acusado por haber cometido cualquier delito, incluyendo por manejar bajo la influencia, definitivamente llame a nuestra oficina para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.